¿Se va a retirar para ser candidato? Sí, efectivamente nos pidieron que fuéramos cada quien manifestando nuestras intenciones de participar o no en la contienda electoral del 24. Y las intenciones de un servidor sí son de participar. ¿Por cuando cuatro? Sí, vamos a volver a buscar la gobernadora. ¿Cuándo renunciaría procurador? Pues en sus tiempos ya los determina el partido. Ahorita el señor presidente lo que quiere es organizar su trabajo y a mí me tocó ser alcalde, muy distante la figura, pero también cabeza del Ejecutivo a nivel del municipio de León. Y en su momento también yo le pedí a mis funcionarios antes de la elección del 2012 que me dijeran quién quería participar y quién no, porque si no como organización el trabajo. ¿Les puso algún plazo? No, no, no. ¿O el plazo lo pone la legislación? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.